El tiempo es hoy de llevar salvación a un pueblo que clama perdón. Compartir de Jesús es mi decisión, un libro en cada casa es mi misión. Oruro será tierra de esperanza, será tierra de paz y de amor. Si unidos compartimos el anhelo de vivir una vida con esperanza. Si en mi corazón hay un poco de amor, es por gracia de mi buen Señor. Compartir de ese amor es mi decisión, un libro en cada casa es mi misión. Oruro será tierra de esperanza, será tierra de paz y de amor. Si unidos compartimos el anhelo de vivir una vida con esperanza. Oruro será tierra de esperanza, será tierra de paz y de amor. Si unidos compartimos el anhelo de vivir una vida con esperanza. Oruro será tierra de esperanza, será tierra de paz y de amor. Gracias.